Llegó la salsera number one Caminando van por las aceras, condoneando llevan su cintura Ellas mueven las caderas como los cañaverales Las caleñas son como las flores Las sencillas son como violetas Las bonitas son como las leñas Las hermosas son como las rosas Las negritas son una ritura Las gorditas son una sabrosura Las flaquitas son una cintura Las caleñas son como las flores Las caleñas son como las flores Si van a por las halturas como violetas Las gorditas son como candeñas Las sencillas son como las rosas Y dice... ... de colombia Vamos, vamos, vamos Yes, Jairo Varela Tremendo grupo, el grupo Nietzsche Y Cali es un himno para Colombia Es por eso que espero que los días que lejos Cuando dure mi ausencia Oye, esa negra se me resuenta No le pegan la negra Se escucha, se escucha la negra No le pegan la negra No, no, no No le pegan la negra No, no, no No, 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 no No le pegan la negra La trompeta A mi izquierda, aplauso No le pegan la negra 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 Y el piano No le pegan la negra Celito de Castro, a mi derecha, aplauso, directamente desde Barranquilla, tremendo pianista. Y ahora nuestros cuerpos, que vibran. La percusión.